Estos presupuestos hayan decidido conceder todo lo que han pedido a los radicales, separatistas, y sin embargo no hayan aceptado ni una sola de las propuestas que parecían constructivas que hayan hecho el PP, Ciudadanos o Vox. Bueno, yo diría que absolutamente lo normal, lo esperable. Porque, miren ustedes, los presupuestos separatistas, o por el bien de España, en palabras del sátrapa guerra civilista Sánchez, que es una afirmación que constituye la más colosal estafa y engaño al pueblo español del que se tiene memoria, son los más antisociales, los más despilfarradores y los más irreales de nuestra historia. Y han sido apoyados, como no, tú lo señalabas, fundamentalmente por los enemigos mortales de España. Primero, por la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña, y después por los terroristas blanqueados de Bildu. Después, y dado que el río de concesiones que han recibido estos traidores enemigos de España, se apuntaron también a este espolio otra serie de enemigos de España, como el PNV, Yuspercat, etcétera, y un cúmulo de traidores como Teruel Existe, regionalistas cántabros, Nueva Canarias, que han traicionado a su patria y a sus votantes, a quienes estos presupuestos van a llevar a la ruina. Y fíjense ustedes, por 17 millones de euros, los de Teruel Existe, y cifras similares para los otros. Ni siquiera Judas se vendió tan barato. Y para pagar esto se han dado cantidades que no conocemos, pero que incluyen inversiones muy importantes, ventajas fiscales y dinero en efectivo. Pero hay una que por lo menos quiero mencionar, por lo canallesca, falsa y criminal de la misma. Miren ustedes, el traidor y enemigo de España, Rufián, se jactaba el otro día de la expulsión de la policía española de su edificio de La Yetana, para convertirlo, es un edificio mítico, para convertirlo nada más y nada menos que en el Museo de Represión Franquista. Pero cómo osa este miserable, un líder de ERC, cuyos escamot, unos asesinos con licencia para matar, para robar y para torturar, implantaron en Cataluña el terror rojo durante tres años. 8.352 víctimas, señor Rufián. Y luego, cuando llegó los nacionales, juzgaron y condenaron a muerte a unas 1.500 personas. Entre ellas, a Luis Companis, que se jactaba de haber exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña. Bueno, y así las cosas, estos presupuestos nos llevan sencillamente a las ruinas, es el resumen. Les voy a dar unas pocas cifras, porque no tengo tiempo para más. Pero miren, van a aumentar el déficit en 100.000 millones de euros y acelerar la ruina de España. El empobrecimiento de las familias será el mayor de Occidente por dos vías. La primera, y como explican los conocidos analistas económicos, Larry Kudlow y Arthur Laffer, a mayor gasto público, y estos presupuestos lo llevan al máximo de todos los tiempos, mayor presión fiscal y... perdón, mayor presión al alza de los precios. La segunda, y tal vez más importante o tan importante, porque el aumento de la recaudación no llegará solo de un esperado repunte económico, que va a ser un 40 o un 50% inferior al previsto, sino fundamentalmente por el aumento de la presión fiscal. Se lo resumo. Un hachazo fiscal brutal a los 3,3 millones de autónomos con la subida de cuotas. Impuesto de sociedades. Dicen estos trileros que en línea con lo recomendado por la OCDE, pero lo que no dicen es que hay 136 países que lo van a hacer en 2023 o 2024, cuando se supere la pandemia. El plan es de pensiones. Justo cuando las pensiones están quebradas, con un agujero de 44.000 millones este año y una deuda de 96.000, que es que uno no se lo cree y que afecta a 8,5 millones de personas que tienen planes de pensiones y que se lo incrementan. El impuesto de matriculaciones más las emisiones de CO2, que para un coche medio de 19.000 euros, van a pasar, según la agencia tributaria, de 859 a 1.860 euros. Tabaco y otros 6.870 euros. Pues bien, esto es lo que han aprobado. Que lo hayan aprobado los traidores enemigos de España, pues es perfectamente esperable. Pero que lo hayan aprobado los de Teruel Existe, los cántabros, los de Nueva Canarias, etc., verdaderamente impresentable. Pues eso es lo que tenemos. Efectivamente, han pasado el trámite en el Congreso, ahora van al Senado, pero me temo que es lo que tenemos. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por este resumen que nos ha hecho. Gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos en Los Intocables. Doña Ana, ¿cómo lo ve usted?